Según fuentes policiales, la noche de fin de año transcurrió sin incidentes en Estepona. La policía local mantuvo su dispositivo especial que estará en marcha hasta el Día de Reyes. A pesar de ser una jornada que se caracteriza por las altas ingestas de alcohol, no hubo que lamentar accidente alguno. Tan solo a la mañana del 1 de enero, alrededor de las 10, en la prolongación de la avenida San Lorenzo, un turismo cayó desde la avenida Juan Carlos, a distinto nivel. Según la información contrastada con la policía local, no fue consecuencia de la noche vieja y tampoco del consumo de alcohol, sino más bien una posible distracción o deslizamiento.